Cerveza, antes que haga mucha espuma, se cansó el que la baila, por favor regálele una. Me la vuelvo a referir, frente de la parcela, voy a cantar este verso, a ese cartoncito de chela. Ahora si va el que me vino a exigir la muchacha, la señorita Elisa, me tiró cerveza encima, de la risa que le dio, por poquito se me orina. Ahora si ya me despido, aunque no estoy muy cansado, pero les dejo el recado, a la madrina entreguen el recado. Ya entrega el guajolote, que persiguió el casero, yo lo veo medio jodido, creo que no alcanzó al vuelo. Baby. Baby. Baby.